La mujer que baila conmigo es locuro La mujer que baila conmigo es locuro Tiene que dejarse acariciar La mujer que baila conmigo en la fiesta La mujer que baila conmigo en la fiesta Tiene que dejarse acariciar Música La mujer que baila conmigo La mujer que baila conmigo Tiene que tener bien pegado La mujer que baila conmigo es locuro Música Alevíname, alevíname, alevíname Alevíname, alevíname, alevíname Alivíname Alivíname Alivíname